¿Y sabes lo que pensé? ¡No! Pensé Sos un viejo Sos un viejo viejo Te pone caldeado Pero contame Bueno ¿Qué dije? ¿No tenés que frenar a martillazos? No, pero... casi ¿Puedo venir a una reunión? Tenés que ver las cosas con las que te vienen Y yo te dije, ese es un buen tema para un libro Y vos me dijiste, sí, sí Y después me dijiste algo más Yo no me puedo acordar qué fue lo que me dijiste Pero me quedé pensando ¿Qué podría escribir? Mirá ¿Sobre qué podría escribir? Entonces ¿Vos viste que dicen que con la vida de cada uno Se podría escribir un libro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!